Ya puedes descargar gratis en tu móvil la aplicación oficial de la Televisión Municipal de Sevilla. Y Semana Santa Giralda TV es la guía inteligente e interactiva más completa para que no pierdas detalle de las hermandades que hacen Estación de Penitencia. Datos completos, fotografías, información de última hora, recorridos, horarios y además la emisión en directo de Giralda Televisión. Giralda Televisión. Pasión por Sevilla.